Música No te quedes inmóvil, al borde del camino No congeles el júbilo, no quedas con desgada No te salves ahora, que nunca no te salves No te llenes de calma, no reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados, pesados como juicios Música No te quedes sin labios, no te duermas sin sueños No te pienses sin sangre, no te busques sin tiempo Pero si pese a todo, no puedes evitarlo Y te secas sin labios, y te duermes sin sueños Música Y te quedas inmóvil, al borde del camino Y congeles el júbilo, y quieres con desgada No te salves ahora, no te llenes de calma No reserves del mundo, solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados, pesados como juicios Entonces no te quedes, no te quedes conmigo 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 Música Música